Eres el sueño que se perdió, entre las olas del mar se hundió. ¡Suscríbete al canal! Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles a partir de las 7.15 de la tarde y hasta las 8 de la noche por La Grande de Tabasco, en la XCBX, en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en las redes redes, ahí tenemos una página, www.grupobx.com y además estamos en las redes sociales, transmitiendo en vivo y en directo por el Facebook Live. Me da un enorme gusto saludar a mi amigo y a mi compañero, el doctor en Derecho, José Luis Morales Rivera. ¡Qué gusto, José Luis! ¿Qué tal, Leo? Pues aquí, como todos los miércoles, disfrutando ese calor típico de nuestro estado tabasqueño y de estas temporadas, ¿no? Sí, sin duda alguna, el día de hoy el termómetro alcanzó los 41 grados centígrados a la sombra y ya sabe usted que además de lo que marca el mercurio, también está la famosa sensación térmica y esta alcanzó a eso de las 3, 4 de la tarde, los 44 grados, es decir, hierve el Edén. ¿Qué haríamos los tabasqueños que nos mandó Dios este estado tan caluroso? Dicen que es un infierno alguno. Es el infierno verde, así se le llama porque a pesar de este calor tan intenso, usted lo sabe, vivimos en una selva, en una selva tropical y verde es lo que más abunda en Tabasco, así que algunos le decimos en Tabasco a nuestro Edén, a nuestra tierra, a nuestro terruño, el infierno verde. El infierno verde. Así es. Y bueno, y mira lo que está también, pero la temperatura yo creo que hasta 50 grados es en la política, tanto a nivel nacional como aquí a nivel estatal. Como usted bien lo sabe, no ha habido ahora un cambio de gobierno sino de régimen y todavía apenas a 5 meses que arrancó ya este gobierno federal y 4 el estatal, por supuesto las resistencias a las nuevas formas no cambian. Y le queremos platicar hoy aquí mi compañero y su servidor sobre lo que se denominó la marcha FIFI de este domingo pasado 5 de mayo, que por cierto se conmemora un aniversario más de la famosísima batalla de Puebla, en que el general Zaragoza al frente del ejército mexicano, compuesto por una variopinta e integrantes tanto del ejército formal como Tlaxcaltecas y otras comunidades de la zona, hicieron frente a aquel entonces mejor ejército del mundo, el francés, que nos invadía, que había entrado por Veracruz, iba rumbo a la ciudad de México y se encontró con el general Zaragoza ahí en Puebla y en estos fuertes de Guadalupe y Loreto le hicieron frente a los franceses y los derrotaron, el general Lorenz se llamaba el general derrotado que le había escrito, por cierto lo rememoró Andrés Manuel López Obrador precisamente el domingo a su emperador allá en Francia, de que eran superiores en raza, en preparación y en todo y que pues casi era una fiesta, un triunfo seguro contra los mexicanos que nos consideraron inferiores y cuál fue su sorpresa que no pudieron derrotar a Zaragoza ahí en la heroica Puebla y bueno sabemos todo el resto de la historia, al final tuvieron que retirarse, aquí en Tabasco, bien no hace más que un par de meses celebramos el 27 de febrero la expulsión de lo que quedaba de los franceses de aquí de la ciudad de Villahermosa, en aquel entonces San Juan Bautista. Así es mi querido Leo y es que el pueblo de México, los mexicanos hemos sido invadidos por diferentes naciones en el mundo, uno de ellos pues ya sabíamos la vez pasada que nuestro presidente en esa famosísima carta le había solicitado a los mandatarios, a los reyes de España que pidieran disculpas a México, creo que el pueblo francés también en su momento tendrá que pedir muchas disculpas y desde luego el pueblo norteamericano, más sin embargo también conocemos de muy buen dato histórico desde luego del general Francisco Villa que fue también uno de los que no se dejó aquel centauro del norte e invade Columbus en Estados Unidos y le prende fuego a ese pueblo norteamericano, haciendo verdaderamente una humillación a los gringos o a los norteamericanos mi querido Leo. Sí, desde luego y el bandido de López de Santa Ana en alguno de sus destellos de gloria, recordarán que atacó el Álamo, un fuerte estadounidense y también derrotó ahí a los estadounidenses que hasta la fecha tienen como un sitio histórico ese lugar, reconstruyeron el fuerte y es un lugar al que llegan los gringos a visitar, hacer turismo con una frase que hasta la fecha los gringos ahí mantienen de Remember the Álamo, así le decía al ejército norteamericano cuando después regresaron en una famosa expedición punitiva, o sea de castigo a los mexicanos, pone el agravio de Pancho Villa, el general Pershing se llama. Así es y desde luego también hay un dato muy interesante ahí, el paso del Chamizal que colinda precisamente con el río Bravo y con el paso Texas que desde luego los norteamericanos una vez que hicieron su división a través de todo esto que obsequió López de Santa Ana, empezaron ellos a irse apoderando poquito a poquito del territorio mexicano y en un momento dado los mexicanos volvieron otra vez a expulsar a estos gringos y le dijeron la línea de visoria es el río Bravo y de aquí para acá no pueda pasar, pero si ustedes conocen, tienen la oportunidad de estar en Juárez, Chihuahua, podrán conocer el paso del Chamizal, verdaderamente interesante y la forma en que los norteamericanos venían ya cultivando y adornando esa parte de territorio mexicano, mi querido amigo. Y ya que estamos hablando de cuestiones históricas, fíjate que es importante que los mexicanos tengamos presente que lo que ha dado al traste con todos los problemas por los que ha atravesado en estos 200 años de independencia de nuestro país, 200 años en verdad se llevaron a cabo ahora porque hay que recordar que lo que celebramos hace casi 10 años fue el inicio del movimiento de independencia en 1810, pero la independencia se consumó hasta 1819, así que en realidad los 200 años de independencia de conformada esta nación mexicana que arrancó como un imperio con Iturbide fue apenas este año, de ahí también la celebración de los 500 años, pero no estoy mintiendo, no es 1819, es 1820, es el año que viene que se van a celebrar los 200 años y ese es el motivo por el cual un año antes Andrés Manuel dice para celebrar esos 200 años más los 500 años de la llegada de Hernán Cortés y la batalla esta de Centla que le pide a los reyes de España y al Papa que se disculpen por las atrocidades, pero bueno, el punto era que los mexicanos debemos tener presente que lo que ha dado al traste con nuestro país y que no nos ha permitido progresar es esa indiosincrasia mexicana de no tener unidad, de velar más por el interés particular o grupal que por el interés de la nación, por un verdadero amor patrio. Así pasó con Santana que privilegió sus propios intereses, su egoísmo y el de un grupo de malos mexicanos que pudieron haber hecho frente, Santana pudo haber derrotado al ejército invasor estadounidense y en lugar de estar todos los mexicanos unidos para defender el suelo patrio, estaban divididos con pleitos internos y eso permitió que ese ejército norteamericano pudiera llegar hasta la capital mexicana y para que se fueran hubo que firmar ese terrible pacto donde la mitad, la mitad de nuestro territorio, mutilado territorio como dice el poeta, pues se lo quedaran los estadounidenses. Pero el punto es ese, no es que no tengamos la capacidad o no hayamos tenido en aquel momento la capacidad bélica, pero sobre todo ese coraje que tenemos los mexicanos, somos muy apreciados como guerreros, precisamente allá en Estados Unidos los mejores guerreros que tiene el ejército estadounidense moderno son mexicanos porque no le tienen miedo a nada, son más valientes que los gringos. Bueno, pero nuestros generales, las cúpulas, como hoy dice Andrés Manuel, han dado al traste con este país y nos está volviendo a pasar lo mismo. Está un cambio de régimen, ahí está Andrés Manuel impulsando la cuarta transformación de este país. Recordar brevemente, la primera la independencia, la segunda la guerra de reforma, la tercera la revolución y la cuarta esta revolución de las conciencias, donde lo que se pretende, lo único que se pretende es que el grupo de privilegiados que mediante prácticas corruptas saquearon a este país por más de 30 años, recuerden que hay más de 50 millones de mexicanos muriendo de hambre y que necesitan ser atendidos antes que este país estalle en una guerra civil y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel y le critican que apoye a las clases necesitadas en detrimento de quitarle no cosas que lo tengan por derecho, sino privilegios obtenidos mediante el tráfico de influencias y la corrupción a una minoría y esa minoría salió a marchar el domingo. Ahí por eso les llama Fifi y Andrés Manuel, eran pura gente, clase media alta, millonarios con sus lentes oscuros, su ropa de marca, sus zapatos que valen... Puro güerito. Puro güerito al estilo mexicano, ¿verdad? Zapatos que valen lo que ustedes se ganen un año, todos despotricando en contra de Andrés Manuel porque han visto afectados sus privilegios obtenidos a base de tráfico de influencias y no quieren que el país cambie. Entonces ellos por eso es que están en contra de Andrés Manuel y por cierto que Salvador Camarena, un periodista, columnista de El Financiero, entrevistado en un programa matutino donde también hay un conductor medio Fifi que quería que dijera que el país está confrontado y dividido a causa de Andrés Manuel, le dio una cátedra a ese conductor Fifi de que no es así, de que está perdido en el detalle, de que marchas han habido toda la vida, que siempre hay alguien inconforme con lo que sucede en este país, que no está Andrés Manuel provocando ninguna confrontación, que simplemente está impulsando un cambio y que como todo cambio hay resistencias. ¿Y quiénes resisten? Los que perdieron su privilegio, los que estaban acostumbrados a vivir a todo lujo, mientras más de 50 millones de mexicanos se debatían en la pobreza, en la miseria y no sabían qué van a comer al día siguiente. Y un dato muy importante, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha dicho muy claritamente, yo estoy de acuerdo con las marchas y yo también estoy de acuerdo con las marchas, las marchas tienen que ser para ir corrigiendo los errores que se pudieran dar. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y regresamos a platicarles esta marcha Fifi, ¿qué pasó este domingo 5 de mayo? ¿No le cambies? ¿Regresamos? ¡Gracias por ver el video! Una televisión diferente 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de tópicos deportivos a través del 89.7 FM Amor es dar todo por una persona, amor es un sacrificio total. Y no hay amor más grande y único que el de una madre por su hijo. Este 10 de mayo Grupo BX les desea feliz día de las madres. La grande de Tabasco Enamoradores Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Estamos de regreso en De Viva Voz Estamos platicando sobre esta denominada marcha FIFI Que se dio este domingo en contra de Andrés Manuel López Obrador Características de la marcha Quien más le da Y con ganas de ayudarlos 10 mil personas marcharon por las calles de la Ciudad de México Del Ángel de la Independencia Donde se reunieron hasta el Monumento a la Revolución Además se caracterizó por ser verdaderamente agresivos Habían carteles y lonas muy agresivas que iban exhibiendo Y bueno, los que criticaban agresividad de las marchas de Andrés Manuel No criticaron ahora la agresividad y la grosería de los que de esta marcha FIFI Y pues bueno, finalmente esto sufició a los patrones de esos medios de comunicación Que antes criticaron a Andrés Manuel, hoy presidente ¿Cómo viste? No, pues definitivamente yo creo que la marcha fue un fracaso Para los organizadores Principalmente los panistas, los priistas que estaban por ahí Que fueron los que más dieron la cara Pero yo creo que hay un dato muy importante, amigo De comentar a nuestro público Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Les digo muy claramente No se preocupen, señores Viene la revocación de mandato en dos años Manifiéstense Y si el pueblo así lo considera Me voy Si ustedes así lo tienen previsto Ah, sí, porque se autodenomina Ser el pueblo de México Pero yo diría, querido amigo Oye, ¿cuántas personas, cuántos votos van a tener estos señores Cuando llegue ese referéndum? Ese plebiscito que se va a dar ¿Contarán con los 10, 12 mil votos de personas que fueron? Porque creo que no Mira, el voto que hubiera ido Vamos a llamarle uno Un representante por familia Y que fueran integrantes de a cuatro Serían 40 mil Y que esos 40 mil convenzan a otros dos Serían 120 mil votos ¿Hasta ahí? ¿Y los votos con los que gana el presidente? Arriba de los 30 millones Millones de votos Entonces es algo verdaderamente incomparable Y lo que decías tiene toda la razón Yo escuchaba al presidente Como lo escucho diariamente Y decía algo muy importante Miren ¿Quién, en qué inicio de gobierno Dice el presidente Deja de tener privilegios Deja de vivir en la residencia oficial Se baja los salarios Viaja en avión comercial Regula los salarios de todos los funcionarios de todo el país Le crea programas para los jóvenes Para los adultos Para los agricultores Para los jóvenes que están en las escuelas Para los becados Bueno, una infinidad de programas sociales Amigo Inmensurable Algo verdaderamente inmenso ¿Y qué otra cosa? Bueno, tenemos también verdaderamente Una situación importante Las grandes reformas Que se están dando Todavía el pasado 2 de mayo Se da una reforma laboral Verdaderamente interesante Para todos los trabajadores Amigos Se hace la reforma A la ley federal del trabajo Y va a permitir Que los sindicatos Que los trabajadores Elijan y creen Sus propios sindicatos Y que no haya verdaderamente Impedimento alguno Para que cualquier persona Reuniendo los requisitos Que establece La ley federal del trabajo Pueda constituirse libremente Antes no podías Tú constituir un sindicato No te lo permitía Ni el patrón Ni el gobierno Ni la ley Ni los funcionarios Y te dabas Contra el piso Y verdaderamente No pasabas de ahí Hoy verdaderamente Hay sanciones jurídicas Hay encarcelamiento Para aquellos funcionarios Aquellas autoridades Que verdaderamente Dilaten los procedimientos Y obstaculicen La creación De los sindicatos Hay una verdadera Libertad sindical En todos los centros De trabajos En el país Reformas como esa Reformas a la constitución Hoy precisamente Iba a entrar En el periodo Extraordinario Sesiones Del Congreso De la Unión Nuevamente La reforma educativa Amigo Entonces Estamos verdaderamente Inmersos De leyes Que van a beneficiar Al país Hoy también Se aprobaban Las leyes secundarias De la Guardia Nacional Otro dato Verdaderamente Interesante Ya se aprobó La Guardia Nacional Ahorita venían Las leyes secundarias Que van a reglamentar Esa Guardia Nacional Y tengo entendido Que el día de hoy También Se han establecido Ya un sinnúmero De coordinaciones En todo el país De la Guardia Nacional Y nosotros No estamos muy lejos De eso El próximo mes De junio Se establecerán aquí En los centros Donde fueron seleccionados La Guardia Nacional No sé cómo lo veas Mi querido amigo Efectivamente Incluso decía El gobernador Adán Augusto López Hernández Que el secretario De gobierno Y el de finanzas Se fueron a la Ciudad de México Precisamente Para afinar Los últimos detalles Para que Ya vengan Los destacamentos De la Guardia Nacional Y empiece A verse Ahora sí Ya un cambio En la inseguridad Que azota No solo Tabasco Sino todo el país Hacía falta Lo de la Guardia Nacional Esa es la estrategia Es que no hay estrategia De seguridad pública Pues sí la hay Nada más que los partidos De oposición Que antes eran Los que provocaron El problema Que están tratando De resolver Andrés Manuel Yo los veo muy cínicos A los diputados Panistas Priistas Y PRDistas Ellos crearon el problema Y ahora se oponen A la solución Pero bueno Finalmente Los priistas Tomaron algo De conciencia Por ahí O de conveniencia Y apoyaron La reforma Constitucional Hacían falta Algunos votos Más de los que tiene Morena Y su coalición Juntos haremos historia Y ya se dio La Guardia Nacional Y ahora sí Entra en funciones Esta Guardia Nacional Una vez que entre Plenamente en funciones La Guardia Nacional Se empezará A ver su impacto En la inseguridad Para particularmente En lo que se refiere A la impunidad Pues de que los sicarios Matan Hacen y deshacen Y no hay quien los detenga Ahora sí Se va a ver Ese cambio Lo vamos a ver En el segundo semestre De este año Y lo de la reforma laboral Sin duda Algo importantísimo Efectivamente Los trabajadores Ahora Van a poder decidir Van a tener ya Voto libre Universal Y secreto O sea No van a tener problemas Para cambiar A sus dirigentes Ya no se van a eternizar Ahí Como secretarios generales Como está este Romero de Chan Por ejemplo Como estuvo en su momento El Bester Gordillo Que por cierto Quiere regresar ahora A la palestra Y volver A encabezar El magisterio Ya no van a poder Hacer eso Van a poder Tener la libertad Los trabajadores De organizarse Como mejor les convenga Sus intereses Son muchos De los cambios Que están habiendo El combate Al huachicoleo El aumento Del salario mínimo Importantísimo Nadie habla de eso Cuando sube un centavo La gasolina Es un escándalo Pero ahora que la gasolina Gracias a que Andrés Manuel Le bajó Al impuesto especial Que tienen Estas gasolinas Y que además Le metió presión A los gasolineros Que cuando vieron Que bajó el impuesto En lugar de bajar La gasolina Lo que hicieron fue Que la dejaron Al mismo precio Para aumentar Su margen de ganancia San Andrés Manuel Se empezó a exhibir Lunes a lunes Diciendo Un quien es quien Como la Profeco En precios de gasolina Quien da más caro Y quien da más barato Y se vieron obligados A bajarle Ahorita usted encuentra Aquí en la ciudad De Villahermosa La gasolina Que llegó a costar La magna A más de 19 pesos Ahorita lo encuentra A 18 pesos Con 9 centavos Y por si algún despistado Que compra En alguna gasolinera Que todavía da El precio caro Me pregunta ¿Y dónde es eso? Bueno, sin hacerle Anuncio a las gasolineras Si usted va Por todo el periférico Precisamente de aquí De la altura de la deportiva Y hacia la carretera Tiapa Todas esas gasolineras Y hacia rumbo Por Hacia rumbo El Parquesote Todas esas gasolineras Dan a 18.09 La magna Incluso hay una acá Que lo da Menos de 18 Y bueno Estas tiendas comerciales Que está ahí En periférico No tan solo La da A 18.09 Sino a 17.79 Si está usted Afiliado a esa tienda Entonces Ya está ese cambio Ah, pero de eso No dijo nada La prensa Cuando subía Dos, tres centavos Gasolinazo Pero cuando bajó Más de un peso Nadie dice nada O sea Nadie habla De las cosas buenas De este cambio De régimen Pero si Hacen hincapié En los pequeños detalles Y la verdad Que es molesta A mi como mexicano Me molesta Que habiendo Tantas cosas buenas Que se están dando Por el interés Personalísimo De grupo Particular De todos estos periodistas A que estaban Acostumbrados A vivir De la millonada Que les daba El anterior régimen Pues se sigan Para defender Ese hueso Pues se sigan Oponiendo Por ahí Alguien publicó Un meme Muy interesante Decía Que perro Que tiene hueso Ni ladra Ni muerme Lo decía Porfirio Díaz Porque desde Aquella época Ya existía El chayote Para los periodistas Por supuesto Caen los periodistas Libres Y sobre todo Los modernos Estos youtubers Que le dan con todo A los periodistas A chayoteros Tradicionales Claro Y decía algo Muy importante El diésel De acuerdo a la información Que presentó El presidente Andrés Manuel López Obrador El municipio De Macupana Son las gasolineras Donde más barato Se vende el diésel En todo el país Efectivamente Y bueno Ya que estás hablando De economía Mi querido amigo Déjame comentarte algo Hoy anuncia El presidente Andrés Manuel López Obrador Que viene inversión De la Coca-Cola Que viene inversión De la Pepsi-Cola De 4 mil millones De dólares Que viene inversión De la Nestlé Por 3 mil 500 millones De dólares Pero vienen Unas empresas Entranjeras Que ya no vienen Con esas inversiones Que acabo de mencionar Vienen con 7 mil 500 Tetra Millones De dólares Para invertir Al país Porque le preguntaba A los reporteros Que llegan a los redes Empresas Oiga que el país Anda mal Que no hay aumento Económico Que el país Va en picada Libre en crecimiento Económico Y todo lo demás Simple y sencillamente Dice No están publicando Realmente Lo que está sucediendo En México Sino que los periodistas Como ahorita Están en un reacomodo Pudiera yo decir Amigo No le están tirando A nada Por lo que mencionabas Tú Se acabaron Aquellos privilegios Para los periodistas Que a veces Se embolsaban Hasta un millón y medio Dos millones de pesos En forma mensual Para que ellos Pudieran estar Engañándonos A todo el país Con informaciones falsas Pues ya no tienen eso ¿Verdad? Y desde luego Tienen que estar Creando esas expectativas Que van en contra De la realidad económica Que estamos viviendo Los mexicanos Y que se va a dar Un cambio Se va a dar un cambio Aquí en el próximo Mes de junio También inician Los trabajos De nuestra refinería Que desde luego Hay una derrama Económica Considerable Para este año Y los años Subsecuentes Vamos rápidamente A una pausa comercial Y regresamos a platicarle Que efectivamente En Tabasco También vienen ya Aterrizando las inversiones Que generarán Miles de empleos Para los tabasqueños ¿Vale, Cambis? ¿Regresamos? Audiojump 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 Canal TVX Una televisión diferente 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas Comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHVX Tabasco Y en Instagram Como Grupo VX Sión bajo Suscríbete a nuestro Canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee Y escucha Amor es dar todo Por una persona Amor es un sacrificio total Y no hay amor más grande Y único que el de una madre Por su hijo Este 10 de mayo Grupo VX Les desea Feliz Día de las Madres Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHVX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Estamos de regreso En De Viva Voz En este miércoles Donde arde el infierno verde 40 grados centígrados 43, 44 La sensación térmica Pero eso no es nada Para los tabasqueños Que allá andan En la feria Divirtiéndose Con todo y el sol Oiga Le quiero agradecer A los que Nos hacen el favor De ver esta transmisión El día de hoy A Carmen Inés Delgado A Ovidio Adolfo Mendizábal Saludos Ovi Es un sobrino mío A José Luis Morales A quien sea No sé quién sea A María Elena Lora Saludos a Bolívar Sánchez Que dice felicidades Maestro José Luis Interesante participación También está Mateo Hernández Calderón Saludos al compañero Mateo Un periodista reconocido Aquí en el estado Particularmente de radio Y televisión También Paco Rodríguez Que nos ve desde Lagunas Dice saludos a Leonel Buen programa como siempre Gracias Paco Saludos hasta allá También Estrella Pérez Audiel Hipólito Durán Un abrazo fraterno Doctor José Luis Amigo Leonel Buen tema Muchas gracias El doctor Audiel Es el director De la Universidad De Puebla Madre alma Así es Saludos entonces A tu maestro Audiel Te dio clases Sí Un excelente catedrático Un excelente director De el instituto También agradecemos A Rosny García Y saludos hasta La colonia municipal Donde dice que nos está viendo Pues bueno Mira Ya para ir concluyendo Si es importante Que hagamos Conciencia De que solamente Con unidad Vamos a poder sacar Este país adelante Si volvemos A privilegiar Y se lo digo Sobre todo A aquellos que Están en contra Del cambio Que se está dando Sus intereses Particulares O de grupo O de clase Sobre el interés General de la nación Sobre el amor A la patria Van a dar el traste Con este país Y eso no Beneficia a nadie Acuérdense Señores que tienen Sus centavos Sus intereses Acostumbrados A los privilegios Al tráfico De influencia De la elección De la revolución Mexicana Cuando estalló La revolución mexicana Porque no Pudo darse El cambio Pacífico Los ricos De aquella época Los hacendados Pues fueron La turba Ya fuera de control Enardecida Los iban Y los sacaban De sus grandes haciendas De los pelos Los colgaban O sea El país cayó De un enorme desorden Eso es lo que ha impedido Este cambio De régimen Que lidera Andrés Manuel Orgullosamente Tabasqueño Hay que reconocerlo No tiene nada de malo Reconocer eso Ese acierto Ha impedido Que hubiera un estallido social A lograr El cambio Pacífico Mediante El voto Y mediante Esa toma De conciencia De millones De mexicanos Que finalmente Se dieron cuenta Que no se podía Seguir manteniendo El anterior sistema De cosas Ese régimen Deliberal Que había empobrecido A más de la mitad De la población Y que había Llevado al país A una crisis De inseguridad Y económica O sea La crisis Es lo que encontró Andrés Manuel Porque ahora resulta Que el problema Que construyeron ¿Verdad? Los que hoy son oposición Quieren que Andrés Manuel Lo resuelva En cuatro meses O en cinco Y ellos no asumen Su responsabilidad De haber destruido Este país O sea Son unos cínicos Entonces Hay que reflexionar Si al país Recobras La serenidad Como dice Andrés Manuel Se serena Hay paz Hay tranquilidad Nos va a ir bien A todos En la medida De lo que somos No sea Es mentira Eso del socialismo Y de que le van a quitar A los ricos Para dar a los pobres Nada de eso Ahí lo están demostrando Esas inversiones Que tú mencionas Claro Tienen grandes Inversionistas extranjeros Que ven que se ha recobrado Un poco De la ética Y de la moral En el país Es decir Que ya no les van a pedir Chayote Como pasó En el caso Este Odebrecht O esas otras Empresas corruptas Que venían a México A base de billetazo A quedarse con los contratos Entonces ahora vienen Los empresarios honestos Del mundo A invertir Miles de millones De dólares Claro El cambio Toma tiempo A como tomó tiempo Destruir a este país No se destruyó De la noche a la mañana Se destruyó A lo largo De casi 40 años De este régimen No liberal Que arrancó Miguel de la Madrid Con los tecnócratas Siguió Cedillo Después de que asesinaron A Colosio Ellos mismos Y luego vino Salinas de Gortari A poner el inicio Del neoliberalismo Y vino a darle La puntilla Enrique Peña Nieto Entonces Les tomó 40 años Destruir este país No va a tomar Tanto reconstruirlo Pero si hay que Tener algo de paciencia Para esperar A que los cambios Que están impulsando Rindan resultados Claro Uno de los objetivos Que tiene Andrés Manuel Y lo dice diariamente Mi querido Leo Es que esto Es la cuarta transformación No un cambio De un gobierno A otro No un cambio Seccional Sino que quiere Que todos Tanto sus funcionarios Como el pueblo de México Cambiemos de mentalidad Exacto Esa es la parte principal Comentaba hace unos días Que él decidió Eliminar Todos los secretarios Adjuntos Todos los directores Tenían por ahí Tres o cuatro secretarios Adjuntos Dice Van para afuera Pero me doy la tarea Dice Porque soy persistente De revisar esa parte Y veo que algunos Directores todavía Tienen sus secretarios Adjuntos Van para afuera Dice Esto es un cambio De mentalidad Y decía algo Muy importante Yo quiero pasar A la historia Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador Pero no quiero pasar A la historia Como han pasado Los demás presidentes ¿Sí? Yo estoy aquí Por mi ideología Por mi creencia Porque amo a México Dice Si yo quisiera otra cosa Ya lo hubiera yo logrado Entonces yo no quiero Pasar a la historia E irme a la basura Como se han ido Otros presidentes Que verdaderamente Pues nada más Se tiene el conocimiento De que pasaron Por la historia De mi querido Leo Pero ¿Qué hicieron Por este país? Este país es muy noble Este país ha aguantado Muchísimas batallas Intelectuales Y principalmente Yo creo que hemos tenido La mala fortuna De muchos presidentes No de todos ¿Verdad? Porque podemos hablar Muy bien de Juárez Podemos hablar Muy bien de Lázaro Cárdenas Podemos hablar De otros presidentes Que verdaderamente Crearon precedentes Y hoy todavía Estamos nosotros Disfrutando Esos 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 logros Que tuvieron En su sexenio Hoy André Manuel Lloro Que está verdaderamente Comprometido Con los mexicanos A transformar Nuestro país Muy certero Tu comentario Es un cambio De mentalidad En el cual Tenemos que Contribuir todos La crítica Desde las redes sociales Es bien fácil Ahí veo en las redes sociales Todos los que critican Pero no hacen nada Por este país Y ese cambio De mentalidad Tiene que alcanzar También A los compañeros periodistas Tienen que entender Los compañeros periodistas Me refiero A esos que son Vacas sagradas A los compañeros reporteros Camarógrafos Editores Que son explotados Por los dueños de medios Me refiero A esos Grandes periodistas Esas vacas sagradas Que estaban acostumbrados A recibir Cantidades Inimaginables De dinero Para un común reportero Por ejemplo Se tienen que acostumbrar Que ya no hay eso Van a tener Que vivir Como viven El resto Los mexicanos En la justa medianía Eso es a lo que Todavía no se acostumbran Esos periodistas Como López Dóriga Como Loret de Mola Como Raimundo Riva Palacio Como este de Imagen Televisión Ciro Gómez Leiva Todos esos Y aquí en Tabasco Por supuesto También algunos medios Que ahí se la vive En el chantaje A los gobiernos municipales Y al propio gobierno Le estado tratando De que regresen Ese tiempo En que los gobiernos Les daban millones Al mes Ya no va a pasar eso Les van a pagar De manera transparente Por publicidad Y ustedes tendrán Que darle Un salario A conductores Reporteros Camarógrafos Editores Y demás Tendrán que pagar Y esos grandes Conductores Que se sienten Estrellas de televisión De radio O de la pluma Tendrán que acostumbrarse Que en lugar de que vivían Con uno o dos millones Al mes Pues que van a tener Que vivir Como vive un ejecutivo Que gana bien Cien mil pesos al mes No es un salario malo Para un conductor De televisión De esos nacionales Claro Acostumbrados a recibir Uno o dos millones Al mes Ahí está la lista Ahí está la lista Habían El más amolado Ganaba Diez millones Anuales De una sola Dependencia de gobierno De una sola Dependencia de gobierno Petróleo mexicano Más Lo que le sacaban A las diferentes secretarías Estaban acostumbrados A dos o tres millones Mensuales Ahora van a tener Que acostumbrarse A unos cien O ciento veinte mil Pesos mensuales Que es lo que le va a poder Pagar La empresa Dueña del medio Es decir La televisora Por sus servicios Como conductor Y bueno Como el López Dóriga Que sale En un programa De tele Y de radio Pues tiene dos chambas Tendrá dos salarios Pero se va a tener Que acostumbrar A eso Ya no hay De millón para arriba Eso es lo único Y ese es un cambio Aquí Aquí De mentalidad Ese es el cambio Porque no es posible Que un conductor De televisión Que ganaba Dos o tres millones Al mes Mientras El televidente No tenía ni para comer Al día siguiente ¿No? Entonces No se puede Eso no se puede Entonces compañeros Vacas sagradas De los medios Váyanse acostumbrando Váyanse acostumbrando Al menos estos seis años Ya no van a ganar De millón para arriba Van a ganar bien Y créeme Que cien mil pesos Para cualquier mexicano Como un mexico Es un dineral Pero no van a ganar Un millón o dos millones Por pasar un programa De televisión Y esa es la resistencia Mi querido amigo Que ellos se niegan A aceptar Su nueva realidad Desde luego ¿Verdad? Y están tratando De aferrarse A algo imposible Cuando las condiciones Del país Tienden a cambiar Ahora como tú Bien lo mencionas Se privilegia A los más pobres A los más necesitados Y no se privilegia A los ricos Anteriormente Se privilegiaba A los ricos Tan es así Señores Que habría Grandes empresas Que en lugar De pagar sus impuestos Había que devolverle Impuestos Que entre comillas Habían pagado Lo cual no era cierto Había que darles Dinero a ellos Al final De los ejercicios Fiscales Que terminan Los 31 de diciembre De cada año Y desde luego Eso estaba llevando Verdaderamente Al acabose Total De nuestro país Hoy se tienen Controladas Muchísimas cosas Creo que se van A seguir Controlando más Hoy hablaba El presidente De la Universidad De Hidalgo La Universidad De Hidalgo Tienen ellos Antecedentes Que tienen Depositado En bancos De Suiza Más de 3 mil 500 millones De dólares Imagínense Ustedes Una universidad Donde Obtuvo Esos recursos Para mandarlos A guardar A bancos Extranjeros Y desde luego Esos bancos Extranjeros Esos países Avisaron Al gobierno Mexicano De que Esas universidades Tienen esos recursos Allá Como caso específico Aquí La Universidad Hidalgo Y desde luego La unidad De inteligencia Financiera Congeló Las cuentas Bancarias De esa universidad Y no les permitió Ningún retiro Hasta que No se investigue La procedencia De esos recursos Que hoy Desde luego Los maestros Los ciudadanos Las autoridades De esa universidad Se duelen Pero no quieren Comentar De donde provienen Esos recursos Que son verdaderamente Incalculables Y que desde luego No tienen ellos Donde Explicación De donde sacaron Ese dinero Y se considera Que es lavado De dinero Mi querido amigo Entonces Pues simple y sencillamente Se le tiene que dar El trato Que debe de tener Cada universidad Y desde luego Quedó con el comentario Que se seguirá Investigando Lo de la Estafa maestra Así es Y bueno Llegamos al final De este programa Es muy importante Que usted Reflexione Sobre Todo lo que está pasando En el país Que sea muy atento Muy crítico A los que escucha En radio Televisión A los que leen La prensa Y sobre todo A lo de las redes sociales Hay una gran campaña Para tratar de Bloquear el cambio Que se está dando Que es en favor De las mayorías Y seguramente Usted que me vea O me escucha Está dentro De esas mayorías Y bueno Yo le agradezco Como siempre A mi amigo José Luis Morales Doctor en Derecho Por su presencia Por su presencia A nuestra directora General Pati Chamel Nuestro amigo Adrián Mesa Nuestra compañera Ana Zurita Allá en redes sociales Y le agradezco A usted Su atención Y ya lo sabe Sea amable Regale una sonrisa Buenas noches Grupo BX presentó De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Audio Jump